Se lo dije, Venier Atelier, la perfección en costura fina. Míralo ahí, no, 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 es que está tan bello y tan hermoso lo que estoy haciendo. Que me han pedido que le exhiba, ¿verdad que sí muchachos? Que le dé otra vuelta. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, mire, 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 mire. Ey, ey, dura, ¿verdad? Para los urbanos no hay forma, así es que ya ustedes saben, lo dijo de Capo Music, el hombre fuerte de los urbanos, que esto está durísimo para que los urbanos puedan vestir también, de Venier Atelier, Venier Atelier que está situado en la calle Clara Pardo número 6P, en el sector de San Jerónimo, Venier Atelier vistiendo la gente ready como Luis Díaz, porque nosotros somos, ¿de dónde? Venier Atelier haciendo historia, así que siga usted con nuestras chacabanas en la perfección en costura fina. Muchísimas gracias. 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 Gracias.